Bro Strowman saldrá a confrontar a Gunther en SmackDown Aquí en el Sport analizaremos esta posible confrontación Así que te invito a que te quedes hasta el final Ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Se viene SmackDown, una noche picante con muchas sorpresas Y lo que va a marcar un poquito esto va a ser Primeramente, la aparición de Bro Strowman Luego que la semana pasada tuviera creo ya el primer carrera oficial frente a Gunther Cuando se enfrentaban obviamente el Imperium, The New Day Así equipo con Bro Strowman, un combate muy particular Fue muy parejo este combate la verdad Pero luego ya cuando Bro Strowman tomó el control del combate Nos dimos cuenta de que él podía hacer lo que quería Como un tren comenzó a eliminar a Vinci, a Ludwig Kaiser Y tuvo poca, pero poca piedad sobre un Gunther Que creo que salió a huir y esquivar muchísimo al buen Bro Strowman Que al final de cuentas se llevaron una buena victoria Tanto Bro Strowman como The New Day Y obviamente el perfil indicado aquí es Que parece de que Bro Strowman va por Gunther Ahora recordamos también esto Gunther tiene que esperar obviamente al ganador de la Copa Mundial Porque pues hay ya cuatro semifinalistas Está pues por un lado Bro Strowman y Ricochet Que se van a enfrentar la noche del viernes Para que haya un finalista Y todo es indicarle que Bro Strowman va a ser el ganador de la Copa Mundial E irá por Gunther Así que por eso especulamos muchísimo De que Bro Strowman saldrá con todo Para obviamente pues primero vencer a Ricochet Y segundo para confrontar a un Gunther Que quedó mal parado la semana pasada Porque la verdad estaba huyendo en varias ocasiones Solamente lo pudo atacar cuando había distraído a Bro Strowman Y eso como que no se vio nada bien de un campeón tan fuerte como es Gunther La pregunta es ¿Llegará Gunther como campeón al WrestleMania? Porque el sueño de Gunther es pelear frente a John Cena Es lo que él dijo De verdad Entonces vamos a ver que pasa aquí Porque se pone interesante Mientras tanto Bro Strowman Genera un poco de polémica luego de un coronavirus Cuando hizo unos comentarios en sus redes sociales contra los voladores Y Ricochet lo encaró la semana pasada Y obviamente pensaría un poquito más Lo que pasa en la vida real También con lo que pasó en la lucha libre Así que creo que Ricochet no será Una perita en dulce para el buen Bro Strowman que definitivamente Pues quiere ganar un título ya luego de algunas semanas de su regreso Así que vamos a veranos Pero Gunther también va a tener que ser Va a tener que estar pendiente de este combate Yo creo que Gunther El ver Cómo pelea en Bro Strowman Le puede beneficiar Pero yo de aquí ya me adelanto Yo creo que la final Al final de cuentas Bro Strowman Peleará por el campeonato Intercontinental Frente a Gunther Es lo que más o menos estoy viendo Porque ya han tenido un primer careo Y creo que eso Se perfila para todo Coméntanos Platíos que opinas Sobre una futura lucha Entre Bro Strowman Versus Gunther Por el campeonato intercontinental Dejan tus comentarios allí Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo Lo de W Y